Visto el programa de mañana, este es el momento para Carolina, que nos tiene un mensaje. El cuadro de Puebla está en la trastaca, ¿viste, viste? Me gustó, me gustó. Gracias, Francis, Julio, y a la gente que está con nosotros. Mira, yo creo que debemos de seguir insistiendo. Desde el principio no hemos desmayado en tratar el tema de las restricciones y la severidad de la misma. O sea, yo entiendo que no existe tal cuarentena propiamente en el término. O sea, lo que significa cuarentenas, no te dirías, Francis, es una realidad, es una realidad. O sea, nosotros estamos cumpliendo con un ordenamiento para salir y resolver una situación que tiene nuestro país. Un grupo de gente, si se quiere, pues con un nivel de responsabilidad importante, haciendo lo propio, las empresas cerradas, los negocios, la gente tratando de no salir a la calle. Miles y miles de profesionales día por día, sacrificando, poniendo en riesgo sus vidas. Hablamos de médicos, enfermeras, de los policías, de los bomberos, de todo el equipo que trabaja para resolver el tema del COVID en la República Dominicana. Creo que es ultrajar a cada uno de ellos, señores, el riesgo que se están cogiendo los policías en las calles, en el llamado toque de queda, que de manera irresponsable, vulgar e indolente la gente incumple. ¿Ustedes creen que es posible las escenas vergonzosas que se han presentado en los últimos días, donde ciudadanos preparan ante los policías, los encargados del orden, en los balnearios, en los ríos, porque no quieren cumplir con un ordenamiento de cuarentena o de toque de queda? Y yo me pregunto, ¿estamos nosotros en una tal cuarentena? ¿Es cierto? ¿Está la República Dominicana en cuarentena desde las seis de la mañana hasta las cinco de la tarde? ¿El cumplimiento en los bancos, en los supermercados que algunos ya, por lo menos, gracias a Dios, o por lo más, han regularizado, han puesto en orden las filas, la entrada a los mismos? ¿Pero qué va a pasar si nosotros continuamos con este letargo, con estas medidas a medias? Que si bien es cierto, ustedes lo han visto y lo hemos escuchado nosotros, el ministro de Salud le ha pedido al gobierno de la República Dominicana que endurezca, que haya mayores restricciones. O sea, es un letargo el cual nosotros vamos a durar. Si por necesidad es, nosotros vamos a durar mucho tiempo en cuarentena, pero en cuarentena es a medias porque no se ha cumplido. No existe una tal cuarentena en República Dominicana para un grupo de gente, sí, pero para la gran mayoría están en las calles como si nada. Otros han debido de salir por la necesidad económica y de supervivencia. Que si no salen a motoconchar, a cargar pasajeros, si los carreritos no salen a montar pasajeros en las rutas de la Avenida Libertad, no comerían como alegan ellos y como nosotros entendemos que de alguna forma tienen razón. O sea, ante todo esto, nosotros tenemos un panorama que dada las condiciones y el momento en que se encuentra, y a un mes y tanto de cuarentena en el país, nosotros vamos a extender esto a meses. Y la pregunta es la siguiente, yo de hecho hace unos días planteaba y le pedía a los muchachos escuchar su parecer sobre una extensión de la mal llamada cuarentena, que ha sido incumplida, de manera irresponsable por mucho. O sea, nosotros, ¿hasta cuándo vamos a durar en cuarentena? A medias. Señores, es a medias que nos estamos llevando. Hay una información esa que yo le pasé, que hace día de ayer y día antes de ayer, donde ciudadanos dominicanos secuestraban ante la Policía Nacional porque ellos no querían que los sacaran de un balneario en el cual estaban. ¿Ustedes creen que gente así hay que pedirle que por favor se queden en sus casas, como decía el presidente en su tercera intervención, la que ha tenido durante todo este proceso de COVID? Por favor, se los pido, quédense en su casa. O sea, gente que está en un río, hay que pedirle de favor que se queden en sus casas. Yo le pregunto a usted que se está sacrificando en su hogar, que tiene su negocio cerrado, que está recibiendo solamente una parte de su sueldo con la ayuda y estos programas económicos que ha tenido el gobierno como iniciativa a través del Plan FAS. ¿Usted cree que es justo que usted, que si gana cinco mil pesos en una quincena, esté ganando cuatro mil o tres mil setecientos? Que eso se alargue por un grupo de gente que está en los balnearios, otros que andan haciendo caminatas de noche fuera del horario del toque de queda, sin mascarillas, sin el distanciamiento social. ¿Ustedes creen que es justo? Mire, eso fue un aguayo aquí en San Francisco de Macorís. Mire el aglomeramiento de personas en pleno toque de queda. Miren, estamos hablando de un estado de excepción. Estamos hablando de un estado de emergencia. Donde las condiciones son distanciamiento, cumplimiento obligatorio del orden, de lo establecido. Pero aquí la gente hace caso mismo. O sea, no les importa aparentemente lo que hace o pide el gobierno o solicita a sus ciudadanos que hagan. Miren estas otras informaciones, donde los ciudadanos, esto fue en Leia Piña, o sea, ellos se enfrentan a la policía porque no quieren salir del balneario. ¿Ustedes creen que gente así es pedirle de favor? Es justo que los médicos, las enfermeras, donde decía ahorita que ya han muerto dos, que los policías, las policías mujeres que andan en las calles, que pueden infectar a sus hijos, a sus madres, donde hay ciudadanos que le han dado hasta pedradas, que hasta los celulares se lo han estrellado, hemos visto videos. Es justo para cada uno de ellos. Es justo para cada uno de nosotros las medidas económicas que nos van a impactar y esta posible crisis casi segura que se avecina en la República Dominicana y en todos los países del mundo. Es justo para usted que tiene su tienda de celulares, su tienda de ropa, su tienda de accesorios, su tienda de vender comida, su restaurancito. Es justo para usted estar tomando todas las medidas del lugar y cumpliendo como ciudadanos responsables. Estar en su casa, mientras el otro está en un balneario en Elías Piña. Yo me pregunto y le pregunto a ustedes ¿qué es lo que hay que hacer con esa gente? Pulvio, ¿qué hay que hacer con esos ciudadanos que están en un balneario enfrentando a la policía? ¿Qué hay que hacer con las autoridades de Puerto Plata que de manera irresponsable se desliga luego de un hecho avergonzante que raya en lo degradante, en lo de un cerebro, de una persona que no tiene cerebro para permitir este tipo de actividades. Y el señor, el peregrino, no es el culpable de eso. Los culpables son las autoridades que permiten este tipo de actos porque fue con el apoyo de ellos. Ahí están los documentos. Ahí se ven ellos participando. Ahí están los vehículos. Que no digan ninguno que no sabían de que este acontecimiento se iba a producir en Puerto Plata. Hoy tenemos a un ministro de salud. Sí, adelante, Francis. No, digo yo, el Consejo de Regidores de Puerto Plata debiera hacerle un reconocimiento al peregrino allá. No, terrible. Eso fue lo único que faltó. Eso fue lo único que faltó que se entusiasmaran a promover un reconocimiento por la entrada. Bienvenido a Puerto Plata. Mira, Carolina. La llave de la ciudad. La llave de la ciudad. La llave de la ciudad. Mira, definitivamente que, como yo te decía también en el momento que hablaba, la resistencia que ha mostrado y la torpeza con que se ha mostrado el gobierno al iniciar esta pandemia con respecto a las pruebas es lo que no nos permite todavía. Bueno, en el mundo es un edigma. ¿Cuándo se va a reactivar la economía? ¿O cuándo se van a reactivar las actividades? Tú te fijas que todos estamos en cuarentena. Estados Unidos. En fin. Pero aquí que ya se supone ha habido una intervención y un plan a desarrollar. No se tiene un perfil epidemiológico porque no se han hecho las pruebas y han entrado en contradicción. Para mí, Cárdenas Sánchez en cualquier momento le va a tirar la toalla al gobierno y le va a decir aquí no se ha hecho nada, aquí no se han comprado la prueba. Yo creo que él está casi, casi a tirar el tiro. En Finlandia, Francia, en Finlandia, Carolina, ya dieron por terminado la primera, la segunda, la tercera y la cuarta fase del COVID y lo dan por controlado. Y empezaron pues a abrir las industrias claro está con las medidas de precaución y también empezaron a abrir los negocios. El primer paso. Hablando de Finlandia y ustedes saben lo que es el presidente de Finlandia. La presidenta. A un Danilo orándole al pueblo que probablemente el peregrino crece a hacer congregaciones pidiéndole a Dios que es el Mesías que se va a acabar el COVID según él. Porque aquí tiene un presidente pidiéndole que por favor se los pido de favor. Pero ustedes han visto cosas así. A un grupo de dominicanos que ustedes saben cómo es que entienden. Que tienen cabezotas y además y me perdonan que sean tan fuertes. Señores, pero es que estamos hablando de meses que tenemos sacrificándonos. Pero nosotros no porque nosotros estamos tranquilos en nuestros hogares y tenemos la comida. Los médicos, los policías, eso es lo que nos duele a nosotros. La crisis que vamos a tener que quien estaba en un punto económico en su vida ha retrocedido de manera automática. Entonces, a esto necesariamente se necesitan medidas drásticas, sanciones para los ciudadanos. Vamos a durar hasta diciembre pero no de este año. Hasta varios años nosotros en cuarentena si Danilo Medina no se aprieta los pantalones. Y ha hecho caso omiso, cierro con esto, y ha hecho caso omiso a las solicitudes o recomendaciones del ministro de salud porque él sabe lo que puede pasar. Y cierro diciendo, el ministro de salud estará hoy y mañana en Puerto Plata. ¿Ustedes creen que es posible que este señor en vez ya de estos dos días se hubieran podido aprovechar en otras medidas dándole seguimientos a otras situaciones que tenemos en el país tenga que dirigirse a durar dos días en Puerto Plata por un grupete de gente cayéndole atrás a un peregrino porque el coronavirus se va a acabar hoy. O sea, eso es inaceptable en una cabeza humana pensante. Pero oye, qué ingrediente, Carolina. Al peregrino tú puedes decir que se unieran personas sanas pero la mayoría de las personas que iban ahí es casi segura que sentían algunos síntomas o sentían pánico o tenían familiares contactados del poste. Una cosa de locos. Buscando una solución. Una cosa de locos. Muchachos, muchísimas gracias. Vamos entonces en este momento a leer algunos whatsapp a hacer el feedback con la gente